de ser el archipiélago una corona providencia sería su gema para napoleón constantinopla valía la mitad de un imperio para fernando séptimo providencia cuánto hubiera dado por reconquistarla para morillo perder la isla fue una dura adversidad que no pudo revertir para auri providencia fue su noble destino su paraíso su cuartel su república su tumba y el mar vestido dentro del conflicto de independencia en las las islas el archipiélago ocupa un lugar muy importante no es digamos una opinión providencia se convierte en un centro de operaciones anti español el gobernador de la luciana bernardo de galvez es el primero que percibe la importancia estratégica del archipiélago las dos islas están digamos en una posición absolutamente fundamental dentro de las rutas marítimas que atraviesan el caribe ya estamos reconociendo que el mar es muy importante para todo el proceso y desarrollo y soberanía de estos de estas regiones muchas veces la historia que conocemos no cuenta todo lo que sucedió batallas hazañas héroes no siempre son recordados esta es la historia contada de la independencia de colombia el canónigo y diplomático chileno jose cortés de madariaga le entrega a auri la patente de corzo de las repúblicas unidas de chile y argentina a partir de ahí el corsario francés navegará el mar caribe enarbolando la bandera albiceleste de argentina conocida también como la bandera de belgrano auri capturaría providencia de manera pacífica y sacaría las autoridades españolas de la isla y lanzando su bandera albiceleste cuando estas islas fueron liberados de españa por él el corsario luis michel auri el 4 de julio de 1818 ahí sí tuvimos una vinculación porque puede ser liberados y expulsado luis garcía que era el gobernador español que estaba en la isla de providencia de all providence entonces ahí sí hubo ya una una vinculación coincidencialmente con el el proceso de independencia de la república de colombia él aprovecha ese vacío de poder que hay en las islas y toma el control del archipiélago para simplificar digamos el proceso con el archipiélago bajo su control el francés ordena la reconstrucción de un viejo fuerte en la isla de santa catalina el fuerte warwick una fortificación en 1630 edificada por los primeros puritanos ingleses que llegaron a la isla bajo el mando del conde de warwick una vez reconstruido el fuerte auri lo rebautizaría como fuerte de la libertad esta tarea sería encomendada a su hombre de mayor confianza el ingeniero agustín codazzi en providencia el que a que hizo quería ser común como un sitio de ellos para una guarnición y ahí fue donde entra agustín codazzi como geógrafo como constructor sí y entonces fue un gran colaborador de auri auri aprovechará la coyuntura de los gritos de independencia en américa para convertir a providencia en un símbolo de la lucha por la libertad de alta preocupación para españa hasta la llegada de luis auri no existe ningún personaje de renombre que preocupa las autoridades españolas de hecho ellos tienen el control del territorio hasta la llegada de auri cuando llega auri vuelven nuevamente las autoridades a preocuparse porque digamos la estrategia de auri es consolidar ahí una oposición una posición que le vincule por una parte a eeuu de donde va a recibir suministros donde él además ha hecho carrera como marino donde los comerciantes algunos comerciantes de eeuu le van a dar apoyo y por otra parte también consolidar su posición y vincularla a haití a providencia llegarían barcos de diferentes banderas con tripulaciones de diversas nacionalidades para integrar la formidable flota naval de auri compuesta por más de 14 embarcaciones y alrededor de mil hombres dentro de los cuales se destacan sus principales oficiales los haitianos jean-baptiste fikir y severo courtois los italianos agustín codazzi y constante ferrari y los franceses louis perú de la croix y charles bernard entre otros providencia se convertirá en la añorada base de operaciones militares de auri en el mar caribe para impulsar sus propios proyectos de independencia de la región con providencia como centro de operaciones auri atacará los barcos del rey capturará puertos costeros en centroamérica bajará banderas españolas e izar a su albiceleste en reemplazo hostigará los puertos realistas en la nueva granada debilitando las fuerzas de fernando séptimo en américa en algún momento va en contra de los españoles y se convierte entonces esto en una especie de base de operaciones contra los españoles y para derrotar el dominio español en algunos territorios por ejemplo en panamá luego en santa marta y ahí alrededor de uri se van acercando a otros como gregor mar gregor que también va a estar ahí va a compartir digamos este esfuerzo militar y político de ori en este proceso que claro mientras bolívar se pertrecha en haití jamaica de hombres para hacer ya un proceso revolucionario de gran magnitud orilla tiene operaciones en el caribe magreb ori y aurí se encuentran en providencia se habían encontrado previamente en haití pero es en providencia donde conciertan digamos sus planes para atacar las posiciones realistas atacar las posiciones realistas en santa marta en cartagena hostigar constantemente cartagena y además sobre todo la plaza de portobelo que acabarán tomando finalmente providencia del siglo 19 es uno de esos puntos geográficos que sobresalen en la historia de los imperios como sitios fundamentales para el mantenimiento del poder y la hegemonía estratégicamente es un una posición la que la que ostenta de una gran relevancia estamos teniendo un conflicto con nicaragua todavía en el siglo 21 a ver qué quién digamos ostenta la hegemonía o cuál posición es más fuerte para continuar controlando estas islas con lo cual en el siglo 18 se habían convertido en algo fundamental que lo perciben y lo perciben la principal fuerza marítima naval del momento que son los ingleses y ahí es cuando los españoles empiezan a tomar conciencia de la posición geoestratégica fundamental por un lado muy cerca de cuba muy cerca de de la española muy cerca de jamaica al lado de panamá al lado de veragua al lado de portobelo también controlando toda tierra firme fin es una una posición absolutamente fundamental la liberación del archipiélago a manos de auri en especial la isla de providencia es crucial en todo el proceso de la independencia de la nueva granada y venezuela por qué providencia es uno de los pocos sitios libre del dominio español y eso da una clave importante esa libertad que tiene y esa capacidad que tiene a unidad ocupar un número de hombres para efectuar una guerra contra españa o unos asaltos contra españa que le permita libertar liberar otros territorios lo convierte desde el punto de vista español en un enemigo fuerte un enemigo que hay que eliminar para los españoles auri significó al igual que bolívar su coyuntura significó un enemigo contra la causa del rey contra la causa del rey porque porque desde providencia se convierte en un centro de operaciones anti español y eso lleva a que los españoles entonces vean san andrés y providencia como un territorio estratégico o geoestratégico importante providencia está libre del control español desde julio de 1818 esto lo convierte en el primer territorio libre de la nueva granada tras la reconquista de morillo en 1816 este hecho antecede en un año la batalla de boyacá en 1819 porque dicho episodio no hace parte de la historia oficial de la independencia de colombia qué pasa que en colombia tenemos un relato central que es la batalla de boyacá la batalla de boyacá fue un hecho que marcó una inflexión importante en la independencia porque nos permitió por primera vez tener un centro administrativo y político desde el cual liberar otras regiones pero quiero recordar que primero se liberó el archipiélago y luego se hizo boyacá lo que tenemos que hacer es justamente contar una historia plural una historia que tiene muchos relatos muchos afluentes como varios ríos que desembocan en un mar esos relatos conforman esa visión de memoria múltiple que está allí presente y lo que tenemos que entender es que colombia vive un proceso de densidad conmemorativa que empieza en 1818 en san andrés y se cierra en 1823 en maracaibo pasando por la independencia de santa marta ribacha y barranquilla en 1820 por la de cartagena en el 21 por las campañas del sur del país que se dieron en nariño y en otras regiones y entender que esto fue un proceso un proceso que no se da con una sola batalla sino que llega en una secuencia de varios años de esfuerzos de todo tipo y que termina con la consolidación de la república en ese periodo por san andrés debería comenzar el proceso conmemorativo del país del proceso de independencia que no es un solo acto en una sola batalla sino un periodo que se inicia en san andrés 1818 y que termina en maracaibo en julio de 1823 19 por eso 1818 va a ocupar un papel importante sino en el proceso revolucionario de que conduce bolívar sea un proceso independiente con sus propias características y sus propias digamos subjetividades ambivalencias y sufrimientos creo que eso es lo que vale rescatar de estos contextos que son particulares porque la historia y la incluso la verdad la conmemoración del bicentenario tiene la pretensión de meter todo como en el mismo saco pensar que fue a partir de lo que ocurre en 1819 que se da la independencia y no es así cierto entonces esto fue anterior fue un proceso diferente un proceso producto de las circunstancias propias del gran proceso pero que tiene unas iniciativas y unos protagonistas propios de digamos de la de esta escena de la revolución la amenaza que representaba auri en providencia para los españoles los obligó a planear varias veces reconquistar la isla lo que pasa que los españoles no empiezan a percibir esa importancia hasta que pierden el territorio y cuando pierden el territorio y ven como auri ha consolidado ahí sus posiciones y amenaza el continente ahí es cuando empiezan a percibir la importancia geoestratégica fundamental algo que como decía anteriormente ya habían visto los ingleses a finales del siglo 18 un momento los españoles preparan expediciones para tomarse el archipiélago así como para tomarse cartagena el archipiélago se convierte en un momento clave para retomar ahí en ese momento ya es tarde y es tarde precisamente porque los españoles ya no tienen ejército para poder reconquistar las islas y no tienen ejército porque si reconquistan las islas como estaba previsto y como juan de samano el último virrey de la nueva granada prevé si intentan reconquistar las islas amenazaban directamente las posiciones realistas en santa marta en rio hacha y en cartagena porque no se podían privar de 200 o 300 soldados como pretendía el virrey enviar a providencia para reconquistar aquellas aquellas islas con lo cual jamás se hizo ninguna expedición por parte de las armas realistas morillo no tendrá otra opción diferente a resistir lo que más pueda los ataques de aurí a sus barcos y ciudades la política de los españoles de los realistas para poner un poco freno al intento de aurí de adueñarse de los territorios de tierra firme y de presionar digamos las posiciones realistas es fundamentalmente una política de aguantar no es una política es de expansionista porque los realistas no pueden emprender una política expansionista fundamentalmente a partir de 1817 1818 e incluso desde 1816 muchos historiadores coinciden afirmar que más que un cuartel general o una base de operaciones militares aurí funda una pequeña república en providencia dirigido entre otros por don pedro gual quien se encarga de mantener relaciones constantes con hombres de negocios en los estados unidos otros consideran ahora y funda no sé si una república formal digamos en providencia lo único cierto es que providencia está libre del dominio español aurí digamos cuando se posiciona dentro de del archipiélago bajo mi punto de vista no pretende organizar ningún establecimiento permanente sino que lo toma como un lugar de paso para el ataque al continente es digamos una posición como comentábamos anteriormente geoestratégica fundamental él es un buen estratega lo aprecia fundamentalmente y entiende que es un lugar propicio para asentar una base eso sí de carácter permanente pero no digamos una base organizada o con una base una base que pretende organizarse en un gobierno que gobierne digamos las islas sino que sirva de base fundamental para el ataque del continente la felicidad del francés no será completa mantendrá viva su aspiración de poder vincularse a la nueva granada y con un alto rango militar sin embargo la vieja enemistad con bolívar y otros sería su gran impedimento desde providencia aurí hará varios intentos por convencer a bolívar en julio de 1820 jodasi es enviado a su primera misión a bogotá ingresando por el río atrato y el río san tras un largo camino llega a la capital con una extensa carta dirigida al libertador en donde ofrece su flota militar al servicio de la nueva república al no encontrarse bolívar se entrevista con el vicepresidente santander gran amigo de aurí sin embargo este envía un mensaje con pocas esperanzas al francés lo curioso es que ahora y tuvo la oportunidad de adherir a otros ejércitos o de simplemente declararse por su cuenta y no lo hizo siempre buscó la legitimidad de la colombianidad y lo expresa lo reitera en su correspondencia es más aurí sacrifica hasta su dignidad corre en 1820 cuando tiene noticias que han liberado a río hacha y toma sus barcos y va hasta sabanilla y va y desembarca en santa marta dice estoy a las órdenes se presenta donde brion le dice no importa la espera ni las humillaciones y se espera con tal de ponerse a las órdenes de la causa independentista entonces es ahí donde uno ve un gran desprendimiento de aurí pudo haberse ido para otro lado esa flota era necesaria y había muchas personas que simpatizaban con aurí por ejemplo el hermano del prócer fusilado manuel castillo y rada le escribe a bolívar en favor de algo y le dice mire brion es un hombre muy bueno pero es muy limitado aurí es un hombre más universal más abierto comprende más tengámoslo de nuestro lado lejos de rendirse aurí planea una segunda visita a bogotá para hablar con bolívar abandonaría providencia su paraíso para ir en persona a la capital con kodazzi esta vez el comodoro se encontrará con el libertador santander y el general sufre una vez más bolívar rechazaría drásticamente a aurí reprochándolo por lo sucedido durante la reunión en haití descorazonado se aleja junto a kodazzi en medio de una celebración que había en la ciudad en honor al libertador el comodoro regresa junto a kodazzi a su pequeña república en providencia desconsolado se rehúsa a aceptar la dura posición de bolívar en el tratamiento que le da bolívar es un tratamiento degradante se siente ofendido y eso creo que altera más las relaciones entre los dos luego dice que se mantiene marginado y va a mantener digamos su liderazgo allí y hace acciones para demostrarle a bolívar que está de acuerdo con ese proceso revolucionario por eso prácticamente orí antecede la actuación militar de bolívar en 1819 porque empieza a actuar en la zona del archipiélago los callos adyacentes y la costa centroamericana antes que bolívar porque lo que él quiere demostrar que está en función de la república creo que ahí tiene está desafiado el honor militar de orí por bolívar y creo que eso lo precipita o lo lleva a que haga unas acciones que anteceden toda esta accionar de bolívar de 1819 en enero de 1821 aurí recibirá una escueta carta por parte de bolívar donde le pide que abandone la isla y los mares de la república poniendo punto final a la solicitud del francés de pertenecer a la gran colombia bolívar fue muy injusto con aurí y con muchos otros a que participaron en el proceso desafortunadamente descartan invisibilizan la importancia de aurí con respecto a del proceso independista tanto es así que a lo último bolívar prácticamente expulsa o invita a aurí a salir del territorio colombiano cosa que no hizo santander porque el santander si reconoció lo que y agradeció los servicios de aurí en la participación del proceso independista santander simpatiza santander no tiene ningún problema con aurí cuando finalmente le ordena que se retire del país con su flota es muy doloroso para santander pero lo hace obedeciendo órdenes de bolívar que era el presidente en ese momento pero hay un conflicto entre estas dos personalidades que yo creo que es lo que margina aurí de la historia y es que bolívar no le reconoce el mando y no quiere negociar con él porque lo acusa de ser un corsario es decir lo degrada su condición militar al corsario como si lo trata como si fuera una especie de delincuente tuvieron que usar en todo este proceso de travesía en el mar tenían que usar a corsarios porque el país no tenía decir una flota específica que estuvieron que pues a depender de los servicios de de estos hombres siguiendo la paradoja de los grandes hombres quienes salen ilesos de titánicas batallas para encontrar su muerte en la quietud de la vida aurí muere el 31 de agosto de 1821 al caer de su caballo en uno de sus paseos ordinarios en providencia al regresar de una misión rodazzi lo encuentra agonizando y muere en sus brazos es enterrado con honores militares en el fuerte de la libertad en medio de una solemne ceremonia masona después del deceso del comodoro hubo una gran anarquía en la isla por el control del poder finalmente el haitiano severo portuá será nombrado comandante de la flota naval de aurí mientras que jean-baptiste fikir sería posesionado como el gobernador de la archipiélago descorazonados tras la muerte de aurí agustín codazzi y constante ferrari solicitan permiso para regresar a europa luego de recibir sus pagos por servicios prestados parten de providencia con rumbo a parís se encuentran con la hermana de luis aurí victoria aurí le entregan documentos y dinero para luego partir hacia italia mientras tanto en el caribe los hombres de aurí hacen preparativos para acudir a una siguiente cita con la historia de la independencia de la nueva granada la batalla de maracaibo que se encuentran en el caribe el cuarto mar Gracias.